...abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria... ...y a continuación vamos a conocer más... ...acerca del cultivo de frutillas en la provincia de Salta... ...sistemas de riego y escalas de producción... ...nos habla al respecto el ingeniero Javier Baldi... ...técnico del INTA Salta. El Valle de Lerma es básicamente tabacalero... ...y se hace algo de horticultura en el periodo urbano de Cerrillos... ...el cultivo de la frutilla ha empezado hace muy pocos años... ...hay muy pocos productores... ...pero tiene posibilidades... ...porque tenemos un mercado que lo consume... ...así que tranquilamente podemos desarrollar... ...el cultivo de la frutilla en el Valle de Lerma... ...y ser complementario al aporte que hace el Valle de los Pericos... ...que básicamente es donde se abastece la ciudad de Salta... ...en el día de hoy... ...porque en el Valle de Lerma debe haber en total... ...15 productores y 5 hectáreas de cultivo... ...no más de eso. Bueno, es un cultivo muy intensivo... ...en el uso de insumos y de mano de obra... ...pensemos que es un cultivo que necesita casi... ...500 jornales por hectárea en el ciclo de cultivo... ...sobre todo en el momento de cosecha... ...los plantines se producen en el sur... ...y también tiene un alto costo unitario... ...entonces en general podemos decir... ...que tenemos que pensar que cada planta nos tiene que rendir... ...400 gramos en el ciclo de cultivo... ...para poder cubrir los gastos y tener un rendimiento económico interesante... ...el potencial de rendimiento de una planta... ...pueden ser un kilo por planta en el ciclo de producción... ...pero lo normal y lo que he visto acá a nivel local... ...producir entre 600 y 650 gramos por planta... ...donde digamos puede haber un rendimiento económico importante... ...pero como le dije previamente... ...tenemos altos costos de producción... ...entonces tenemos que por lo menos sacar... ...350, 400 gramos para cubrir... ...los costos de mano de obra... ...de plástico, instalación de equipo de riego... ...fertilizantes y demás... ...este espacio demostrativo que tenemos acá... ...en la experimental de Cerrillos... ...donde el objetivo es presentar distintos cultivos... ...con la tecnología de riego por goteo... ...en ese marco también seguimos trabajando con productores asociados... ...son lotes demostrativos comerciales... ...y para ejecutarlo lo hacemos con productores comerciales... ...donde la producción es de ellos... ...lo que hacemos nosotros es mensurar los resultados... ...y poner a disposición la tecnología de goteo... ...a los productores del Valle del Erma... ...acordémonos que estamos acompañando el proceso... ...de presurización... ...del río Toro... ...y la idea es que los productores del Valle del Erma... ...puedan ver... ...los distintos cultivos que se hacen con la tecnología de riego por goteo... ...dentro del esquema productivo de nuestro productor asociado... ...que es el señor Eloy Villafuerte... ...estamos llevando adelante también... ...un comparativo de variedades... ...entonces el productor... ...está llevando adelante un hectare y cuarto de frutillas acá en el INTA... ...y un cuarto de superficie, un cuarto de hectárea... ...está destinado al comparativo de variedades... ...el objetivo específico de esto... ...es mensurar los rendimientos de cada una de ellas... ...y las curvas de producción a lo largo del año... ...esa información... ...va a ser de utilidad para los productores... ...de la zona de valles templados... ...para que tengan... ...una mejor herramienta... ...o una herramienta para poder tomar decisiones... ...respecto a qué variedad utilizar... ...o qué grupo de variedades utilizar... ...para sus esquemas productivos... ...bueno, el INTA viene... ...viene fomentando el cultivo de frutillas en el Valle del Erma... ...desde hace ocho años... ...básicamente los productores... ...que hoy existen en el Valle del Erma... ...es un grupo de 15 productores... ...de muy pequeña escala... ...salvo el productor... ...asociado acá a INTA... ...que es el productor más grande del Valle del Erma... ...que está llevando adelante... ...cerca de dos hectáreas... ...este... ...pero bueno... ...creemos que de a poquito... ...se ha ido avanzando con el cultivo... ...y el Valle del Erma... ...presenta muy buenas condiciones... ...agroecológicas para el desarrollo del cultivo... ...así que creemos que... ...puede ser una alternativa interesante... ...para los productores locales... ...ya que dentro de los Valles Templados... ...se lleva adelante el cultivo... ...de hace bastante tiempo... ...en los Valles de los Pericos... ...en Jujuy... ...donde hay un... ...un número de productores importante... ...y una superficie relevante... ...creemos que... ...el Valle del Erma... ...también puede... ...aportar... ...a la producción de Salta Jujuy... ...en lo que hace al... ...al cultivo de frutillas. Seguimos en Salta Agropecuaria... ...y a continuación... ...visitamos un establecimiento frutillero... ...en el Valle del Erma... ...en la provincia de Salta... ...para conocer las características... ...que tiene este sistema productivo... ...en la región... ...allí fuimos recibidos... ...por su propietario... ...el hoy Villafuerte. Yo hace seis años... ...vamos veniendo... ...probando las frutillas... ...en esta zona de... ...cerrillo, ¿no?... ...y... ...para mí... ...una producción... ...hoy este... ...muy buena... ...en esta zona... ...a pesar de... ...de otras provincias, ¿no?... ...de Mar del Plata... ...tenemos un... ...una cosecha más larga también... ...pero es... ...más riesgosa... ...con los... ...este... ...con las enfermedades, ¿no?... ...con la ubotritis... ...por todo eso... ...este... ...pero mientras aquí... ...tenemos un clima... ...este... ...temblado... ...y... ...para la frutilla... ...es muy buena... ...no tenemos muchas... ...enfermedades... ...en la fruta... ...y... ...salen más... ...mejor calidad... ...de fruta... ...y... ...y... ...también... ...este... 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 ...reaccionan... ...más... ...más rápido... ...que el sur... ...porque sacamos... ...más temprano... ...plantamos más tarde... ...y cosechamos más temprano... ...y... ...eso es lo que... ...a mí... ...me favorece mucho... ...en esta zona... ...y... ...esperemos que... ...que... ...llevamos... ...llevar bien... ...viste... ...la producción... ...hasta ahora... ...tenemos estas plantaciones... ...ya lleva... ...un mes de plantación... ...como lo ven... ...está... ...ya tirando la flor... ...ahora dependemos de la helada... ...viste... ...y... ...y... ...nos llega a helar... ...bueno... ...si no llega a helar... ...bueno... ...se sacaremos... ...más o menos... ...eh... ...mitad de julio... ...más o menos... ...viste... ...y... ...ya vamos a estar empezando... ...a cosechar... ...aquí tenemos... ...una hectárea... ...este... ...un poquito más... ...pero... ...ah... ...más o menos... ...entra... ...alrededor... ...de 60 mil plantines... ...lo que tengo aquí... ...un poquito más... ...de una hectárea... ...y... ...realmente... ...entra... ...más o menos... ...a una hectárea... ...de 50... ...60... ...depende... ...en qué zona... ...va a plantar... ...este... ...la distancia... ...y aquí estoy plantando... ...más o menos... ...a... ...a 30 centímetros... ...cada planta... ...y la frutilla... ...con bulche... ...este... ...por sistema de goteo... ...y nos mantiene... ...limpio... ...de la maleza... ...aparte... ...el cinta de goteo... ...bueno... ...le damos lo justo... ...la humedad... ...y... ...y... ...también lo podemos fertilizar... ...viste... ...por sistema de goteo... ...y... ...bueno... ...el plástico... ...más que todo... ...también... ...el bulche... ...protege la fruta... ...también... ...que salga limpio... ...también... 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 ...también...